¿Qué es la Secretaría de Salud? Se instalaron ya módulos en ocho plazas comerciales y con esto reparten fichas a partir de las 11 de la mañana, pero han sido insuficientes en farmacias y laboratorios, filas muy largas. Ditaron formal prisión contra el exlíder del PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por trata de personas, explotación sexual agravada y asociación delictuosa. Y dieron la bienvenida en la Suprema Corte a la ministra Loretta Ortiz. Por primera vez el máximo tribunal estará integrado por cuatro mujeres. Y el frío está afectando a buena parte del país, Capitán, eso es lo tuyo. Sí, pero el día de hoy, tal como se los informé ayer, suben los valores de temperatura ambiente y la temperatura máxima de nuestra Ciudad de México, 24 grados, cielo despejado. Atención, mañana posiblemente nos llueva, mañana se los comento. Ya nos cuentas. Gracias, Capi. Gracias a todos. Adiós. Adiós.